El delantero francés André Pierre Guignac, autor del gol de los Tigres en el partido que resultó en empate contra el América, presenta un esguince cervical de segundo grado y ahora está en duda para jugar el domingo el partido de vuelta de la final del fútbol mexicano. Luego de que Vladimir Putin dijo que no ve nada inusual en la promesa de Trump de fortalecer la capacidad nuclear de su país, China abogó por el desarme nuclear internacional ante las pretensiones expresadas por el presidente electo de Estados Unidos y por el manatario ruso. El plan de Donald Trump de construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos se enfrenta a resistencia de las autoridades locales, reportó el New York Times. Los funcionarios de la patrulla fronteriza supuestamente han sido consultados por el equipo de transición de Trump para pedirle sugerencias sobre el tema. Aunque está previsto que Mario Villanueva Madrid, exmanatario de Quintana Roo, sea liberado hoy de la cárcel de Estados Unidos, su hijo confirmó que el proceso de repatriación del político sentenciado por fomento al narcotráfico tardará entre una y tres semanas. Un avión que realizaba un vuelo doméstico en Libia fue secuestrado por dos hombres y desviado hacia el aeropuerto de Malta. Tras negociar con las autoridades, fueron liberados ilesos los 118 pasajeros, anunció el primer ministro Maltés. De acuerdo al último reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco a las 19 horas, continúa la precontingencia atmosférica en Santa Fe y Las Pintas, con más de 100 puntos y meca. Por lo tanto, se recomienda cuidar la salud y evitar salir a la calle quienes viven en los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque y El Salto. Carrie Fisher, quien interpretó a la princesa Leia en las primeras películas de Star Wars, sufrió un infarto mientras volaba de Londres a Los Ángeles. La actriz de 60 años fue atendida por médicos tras descender en el aeropuerto de la ciudad californiana y hasta el momento se sabe que fue trasladada a un hospital local. Organizaciones en defensa de los migrantes mexicanos llamaron a los conacionales radicados en lugares como Nueva York, Arizona, California y Chicago a no asistir a sus trabajos, escuelas y a no comprar ningún producto el próximo 20 de enero, día en que asume la presidencia Donald Trump, como protesta por las declaraciones racistas que el presidente electo ha realizado. Un hombre que presuntamente intentó robar anoche una tienda de abarrotes en la corte, colonia privadas de la reina, en Tonalá. Falleció esta madrugada luego de ser agredido por una turba iracunda de vecinos que, al parecer, lo acuchillaron y le dispararon. La determinación de un posible aumento a la tarifa del transporte público se dará hasta la reunión del 27 de enero del Comité Técnico de Validación, según se decidió en la primera sesión del organismo. No obstante, el gobernador de Jalisco tendrá la última palabra sobre la decisión de aumentar o no la tarifa del transporte. El informador les desea unas felices fiestas y próspero año nuevo.